¿Estás bien? Bien, bien verte también. En estos lugares... Siempre por este estando. Y ahora quieres seguirnos todos. ¿No te gustas esa idea? Estoy preocupado de que vayas de un jedi a la siguiente. ¿Qué tengo que hacer si un jedi? Voy a viajar a mi船 en el medio de una batalla y ahora estamos hablando de los riesgos? ¿Por qué? Mi trabajo es guiarte a ti. No elegirlo para mí. Así que aquí es mi consejo. El Empire ha superado cientos de mundos. Hay una razón por la que Xochó es Pashim. Los objetivos de Xochó no pueden ser los mismos que nuestros. Deberíamos estar cuidadosos. Debo mantenerlo en mente. ¿Eso has escuchado a los paredes? Unas noticias... No hay mucho que hacer. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay unos monkeys aquí. No hay nada. No hay nada. Es fuerte. Es fuerte. No hay nada. Ya que estoy. No voy a ser tonto. Y no me acuerdo donde está, pero sé que hay por aquí una de estas para... Aquí. Para meditar. Y me lo voy a recuperar. total no tengo un skill point además wow este me gusta para empujar grupos de enemigos lo mejor para mí yo necesito mucho ataque de hay fifa fifa vale pues ahora sí que estamos listos para ir pd1 deja de ver los planetillas no vamos estoy mirando por si hay alguna cajica o así como se me da lo que no es eso vale creo que tengo que ir para atrás un poco raro algo que no escaneando una tst estas naves me encantan para ser muy chulas y vamos a ver qué nos cuenta que buena pinta tiene este trancho escanea muy bien este atrás estará abierto bueno por ahí no se puede eso está clarísimo qué es esta luz no me jodas otra vez joder macho vaya tela ahora te la la me llamo te la la me llamo sugens me llamo Voy a ir directamente. Creo que he recuperado todo. Esto es lo que está cerrado. Por ahí no se puede. Aquí es donde me he quedado pillado. Parece que está bugueado. Y por ahí. Vamos a hacer lo de antes. Para que escanea esto. Y esto es lo que no había visto antes. Tiene muy buena pinta esto. Me esperaba que hubiera más por ahí salir a un monstruo. No sé por qué me sorprendo. Por ahí no se puede. Ahorita hay a la araña. ¡Oh! Soy tan manco. ¡Oh! ¡Qué shock! ¿Vale? Adquirir un upgrade. ¿Cuánto currón puedes hacer? Mucho. Bueno, con este Transformer, supongo que puedes curtirar un ataque imperial. ¡Ah! ¡Tan fácil! Al menos me han enseñado eso en mi carrera. Vale. ¡Ah! ¡Claro! Había unas cosas que creo que necesitaba esto. Bueno. ¡Vaya! ¡Vamos a probarlo! ¡Ah! ¡Ah! Lo único que no se a ver, yo llego por ahí. La cosa es... Quiero coger el eco o eso que hay ahí. Claro, ahora podré volver atrás en esa zona. A ver, la cosa es que yo quiero pasar a la ruptura. Eso fue genial. No lo logro. No lo logro. No sé, la verdad. No sé si es que no sé saltar. No sé si puedo subir mientras tanto lo mueve. O que demonios. Bueno, vamos arriba. Yo puedo subirme ahí. De hecho, me quita vida. De arriba a abajo sí funciona. Pero eso como lo puedo coger. De arriba a abajo sí funciona. Pero eso como lo puedo coger. Ahora mismo no logro. Porque no logro tener un salto. Me parece que para bajar sí, pero para subir no. No, ahora lo que tengo que hacer es volver para atrás. Ahora mismo no tengo la capacidad. No lo sé. No lo sé. Vale, pues seguimos. Ahora con esto. No. Si colocamos esto correctamente. Perfecto. Ahí va. Ahí va. Oh, 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 oh. Explotan. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es cara abajo de fuego. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Quiero curarme. Pobre Wookie. ¡Apréndetelo! Bueno, bueno, bueno. Ni Luffy cuando fue empeldado. ¡Pobre Wookie! Esto suena muy mal, suena al tío Tomoty porque necesitan su ayuda y me la van a jugar. Tengo que venir por ahí. O sea que tenía que ir por el otro lado. Tengo para meditar. No sé si yendo por ahí. Parece que sí. Entonces el otro lado, voy a mirar un poco. Vale, la cosa es. Por aquí está claro que puedo ir. Y si vengo por aquí. Todavía se han ido. Y yo por aquí. Puedo ir pero parece que no tanto. Yo creo que hay que ir por aquí. No lo sé. Pero si tienen que venir. ¿Por aquí podéis ir? ¿Por aquí? Mandangai. O sea que no pasa nada. No lo sé. Lo voy por acá. Los botones se van a abrir. Hola. ¡AH! SIEMPRE ME DA ALGUNOS! Es que me gusta bloquearlos. Ábrete, ese es Amo. ¡Hola! ¡Ojo! 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 ¡Tu casa! Los de la espalda. Solo hay uno. O sea que había más. ¡Hola! ¿Duelo? ¿Uno para uno? ¡Lo ha parado! ¡A ver cómo va! ¡Se lo ha empujado o no?! ¡A ver cómo va! ¡Se lo ha empujado o no?! ¡Vamos! 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 ¡Estás muy rápido! ¡Vamos! Dame el BD1 porque... Es que lo ha ido siempre. A ver, por ahí podré abrirlo. Y parece que aquí tengo un sitio donde meditar. Claro, si medito... Van a revivir esos. Bueno, va a estar interesante. Es que todavía no tengo. Pero bueno, ahora sí tengo más batalla. ¡Había cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me ha pillado ahí, eh! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Soy el único que voy a luchar! ¡Vamos! 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 A ver, hay que entrenar. Hay que mejorar. Combate. En una de estas moriré. Avisados si estáis todos. ¡Vamos! ¡Pero! ¡Soy un manco tonto! ¡Ah! En tu casa. ¡Va! Bueno. Muy va! Es bastante cansada. Así que voy a entrar con dos. Vale. Como en tu depór ¡Puesad! ¡Puesad! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vaya leche me ha dado! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me está mal? ¡Que se siente! We have to delay your destruction ¡V somewhere deb Gracias por ver el video.